¿Marvel está haciendo películas para TikTok? Navegando por internet me encontré con una teoría sorprendente que en los últimos proyectos del MCU todos los planos tienen la atención en el centro para ser utilizados luego en TikTok. Suena loco, pero cientos de usuarios afirman y reconfirman que el estudio está adaptando su estilo para encajar luego cada toma en la red social. Desde planos centrados y escenas diseñadas para viralizarse hasta acuerdos estratégicos con TikTok parece que Marvel podría estar cambiando su forma de hacer cine para aprovecharlo en las redes sociales. Pero, ¿por qué llama tanto la atención? ¿Qué tan normal es un plano centrado? Y, si fuera verdad, ¿qué gana Disney haciendo películas para TikTok? En este video vamos a responder a todas esas preguntas comenzando por la primera. ¿Qué fue lo que llamó la atención? Al menos para mí, la teoría me surgió cuando vi este tuit. El usuario, arroba ZaynoFlyda, tuiteó Desde que TheOceanBlooms señaló que Loki estaba encuadrando cada toma para meter todo en el centro con los lados completamente como peso muerto para que sea más fácil recortar el video vertical para TikTok no puedo dejar de verlo en cada cosa del MCU. Es tan feo. Cuando leí esto mi cabeza quedó en shock porque hace rato que vengo viendo y sintiendo que en los proyectos de Marvel hay algo raro en cómo están hechas las tomas y no podía identificar bien qué era y cuando leí esto fue como un cristal que se rompió en mi mente como si de repente se me abrieran los ojos y dije es eso, no había otra opción, tuve que ponerme a investigar y repasar todos los trailers de los últimos proyectos centrado, 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 todos los planos están centrados pero para, para, para hay muchos proyectos que tienen siempre planos centrados desde siempre secuencias icónicas como 2001 dice en el espacio cualquier film de Wes Anderson DC, A24 todos utilizan este recurso entonces me vino la pregunta ¿estamos siendo un poco paranoicos? ¿qué tan común es un plano centrado? no quiero ponerme técnico ni hablar tanto de los tipos de encuadres porque hay cientos y acá vinimos a responder otra pregunta ¿Disney hace o no hace películas para TikTok? para responderla sólo hablaremos entonces de este, el plano centrado técnica donde el sujeto principal se coloca en el centro exacto del encuadre mayormente se utiliza por dos motivos estético, para generar simetrías o emotivo, es decir, para generar una sensación ya sea de equilibrio, poder o control en el espectador este tipo de plano es común en el trabajo de directores icónicos como Stanley Kubrick, Wes Anderson, Alfred Hitchcock es decir, si siempre se dice que para ser bueno hay que comenzar imitando a los mejores que los directores de Marvel copien técnicas de estos estaría súper bien me parece bárbaro, es lo que yo haría Kubrick por ejemplo lo utiliza en el resplandor para generar una simetría inquietante en los pasillos del hotel Overlock Wes Anderson lo emplea en prácticamente todas sus hermosas películas como por ejemplo el gran hotel de Budapest reforzando la estética ordenada del mismo Hitchcock usa el plano centrado en psicosis para aumentar la tensión y el enfoque en momentos clave a nivel artístico el plano centrado puede transmitir orden y estabilidad pero también inquietud y tensión cuando el equilibrio parece forzado es decir, que la utilización de planos centrados es más una decisión artística y que ha sido común en el cine durante décadas ok, entonces Marvel no lo hace para Tik Tok ¿verdad? ¿verdad? me vi en la obligación de empezar a comparar los planos antiguos de las producciones del MCU con estas y el resultado me explotó la cabeza comparé el último trailer de Capitán América 4 con el soldado de invierno centrado, centrado, centrado costado, costado aprovecha todo el plano primero un lado, luego el otro atención a un costado mientras en el otro sucede algo no puede ser obvio que siempre habrá momentos donde la tensión está en el centro porque es casi inevitable y además es necesario a veces pero es increíble como casi en su totalidad se aprovecha toda la pantalla y no solo eso comencé a comparar con otras producciones de Disney Star Wars y todo siempre está centrado los bordes no importan no hay grandes construcciones de escena no aportan nada a la narrativa ni a los lugares los costados son prácticamente inútiles mira esta imagen incluso cuando el objeto de atención está detrás el que ensucia el encuadre está en el medio para que aún así se pueda aprovechar la profundidad de campo en vertical es una locura y me fui más atrás y encontré que Disney viene haciendo esto desde hace años incluso desde Star Wars 9 y acá quiero marcar una diferencia porque una cosa son los planos centrados y otra cosa es que el objeto de atención esté siempre en el medio una se siente como una verdadera decisión artística mientras que la otra se siente raro como que está ahí solo porque debe estarlo realmente no sé cómo explicarlo pero se siente raro pensé incluso hace cuánto no ves este tipo de close-ups de primerísimos primer plano en un proyecto de Disney y es que no existen porque su cara no entraría en vertical pero reitero me digo a mí mismo Iván está siendo demasiado paranoico ¿no? si estoy exagerando no quiero ser conspiranoico así que digo son patraña no es verdad ¿qué ganaría Disney haciendo esto? fue entonces cuando decidí googlearlo dos minutos y me encuentro con una bomba que no vi venir y es que la plataforma oficial de TikTok el 13 de octubre del 2023 anuncia un acuerdo de partner exclusivo con Disney Disney y TikTok son socios el acuerdo menciona que Disney y TikTok ha firmado un acuerdo estratégico para celebrar los 100 años de Disney creando un centro de contenido único en TikTok este acuerdo no es solo una celebración sino que también marca una colaboración profunda entre una de las grandes compañías de entretenimiento más grandes del mundo y la plataforma de redes sociales de más crecimiento en la actualidad que es innegable decir que TikTok ha influenciado cómo se produce y se consume entretenimiento en donde las películas y series compiten directamente con estas redes para mantener la atención del público joven que las mira incluso actores jóvenes como Millie Bobby Brown ha dicho que no mira sus películas porque no puede mantener la atención ahora qué pasaría si ya no compitiéramos sino que ambos ganamos Disney ve en TikTok una oportunidad para conectar con una nueva generación de espectadores con este acuerdo Disney no solo comparte contenido existente sino que también crea contenido exclusivo para TikTok adaptado al formato rápido y directo de la plataforma esto plantea una nueva pregunta ¿está Disney ajustando sus producciones cinematográficas para alinearse al estilo de consumo de TikTok? la colaboración sugiere una estrategia donde Disney podría estar produciendo contenido cinematográfico con un enfoque de viralidad y la facilidad de la fragmentación porque dejame decirte Disney podría subir sus trailers completos a TikTok en formato normal yo subo los mismos videos de este canal a TikTok en formato normal es decir horizontal y luego la gente da vuelta la pantalla y lo ve completo sin ningún problema entonces el inconveniente no es que lo suba a TikTok sino que esté pensado para optimizarse en la mayor cantidad de lugares posibles al investigar todo esto me resultaba muy fuerte y polémico y me vino de repente a la mente cómo se manejó Disney con el último tema polémico que surgió la inteligencia artificial en el cine en la era donde todo está tan polemizado y el avance de la inteligencia artificial preocupando en los globos comunes la incursión de estos en Hollywood poniendo en duda futuros trabajos de editores realizadores de efectos visuales empresas de CGI y demás y teniendo incluso la huelga de guionistas que dicen no a la inteligencia artificial en los guiones nosotros debemos escribir las historias con todo esto latente prácticamente sangrando todavía y con gente intentando defender no solo su trabajo sino la forma de arte humana en 2023 Disney toma la polémica decisión de hacer toda la secuencia de títulos de invasión secreta con inteligencia artificial si así como escuchás siendo el tema más polémico del momento toma la decisión de meterse a fondo con ello sin importarle cómo podría caer en sus trabajadores ni en las empresas de efectos con las que trabaja o incluso el público en donde algunos fueron intrigados y sorprendidos para bien por esta tecnología pero la gran mayoría de portales salió en rechazo por la decisión y en defensa de los trabajadores según el director y productor ejecutivo de la serie Ali Selim eso era parte de nuestra intención ya que está todo relacionado con la identidad cambia formas del mundo Skrull ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién hay detrás? a nivel de relato podría decir que lo que menciona Selim tiene sentido aún así no voy a ser la primera pregunta obvia que sería no podría haberlo hecho alguien y dejar esa sensación también pero más allá de eso me parece un muy mal timing para explorar esta idea teniendo todo esto en cuenta no sería para mí extraño que realmente lo estén no digo haciendo para TikTok pero sí que haya una directiva de que sea lo más comercializable posible en todas las plataformas y no solo eso hay que pensar también que esta maniobra facilita el marketing de las películas y series si no estás al tanto el marketing suele llevarse un gran porcentaje de los presupuestos de las películas el hacer esta jugada acorta mucho los costos y permite así lanzar la mayor cantidad de clips posibles alcanzando así a la mayor cantidad de gente posible para que luego vea sus producciones quizá estoy siendo un poco conspiranoico o quizá solo quizá estemos ante una de las maniobras más polémicas y que más está dañando el cine en los últimos tiempos porque el cine más allá de que es un negocio es arte es el séptimo arte quizá sigas mi canal hace mucho o no pero acá intentamos dar la batalla del cine de diferenciar el arte de lo que nos dan solo como mero contenido que en fin forma de verlo de contenido no tiene nada en lo personal me siento muy agradecido por esta comunidad que se anima a defenderlo sin miedo pero sobre todo que escucha a alguien como yo hablar de lo que le apasiona porque mucho tiempo me pasó de estar en mi casa hablando de cine solo donde quizá nadie cercano me entendía o no compartían lo que a mí tanto me emocionaba o aún me apasionaba donde no encontraba mi lugar para hablar es por eso que creamos la comunidad de los atrapados y sería genial que puedas apoyarnos para seguir haciendo más y mejores videos y seguir dando esta batalla haciéndote miembro del canal pero sobre todo lo más importante es dar ese espacio ese lugar para los que están solos en esta pasión por el cine como yo lo estuve puedan encontrar un lugar donde tener gente con quien compartirlo para los miembros del canal tenemos un chat de discord donde compartir recomendaciones de películas hacer debates compartirnos música que nos gusta y mucho más yo pude encontrar mi lugar con ustedes y ahora quiero darles oportunidad a otros de encontrar el suyo también a 7 miembros del canal sumate a la comunidad que pelea para defender el cine que tanto amamos dejame en los comentarios si crees que Disney hace esto para TikTok o no comencemos el debate acá abajo seguime en mis redes Instagram TikTok Facebook mi nombre es Iván y me atrapaste es cine y me atrapaste y me atrapaste y me atrapaste y me atrapaste en la parte si te gustan